Dos elementos de tránsito fueron objeto de un ataque armado la tarde de este jueves en el municipio de Celaya. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que su compañero resultó herido y fue trasladado a un hospital donde se reporta su estado de salud como grave. De acuerdo con un comunicado, los elementos se encontraban brindando apoyo a ciudadanos por un reporte de accidentes sobre la avenida Constituyentes cuando fueron atacados por sujetos desconocidos. Tras los hechos, se implementó un fuerte dispositivo de búsqueda de los responsables por tierra y aire, sin que hasta el momento se reporten resultados positivos. Por su parte, peritos de la Fiscalía del Estado recabaron los indicios correspondientes para iniciar con las investigaciones de este nuevo ataque a elementos de seguridad de Celaya. Cabe señalar que en lo que va del año se han registrado 24 ataques en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, de los cuales dos tránsitos han fallecido y tres más han resultado lesionados. Víctor Gómez, Noticieros Expresa TV.